Estudió teatro en la Universidad de Chile entre 1986 y 1991. Ese mismo año realizó un posgrado en dirección teatral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria en teatro comenzó en los años 1980, en obras como Esperando la carroza, la colombiana, la versión teatral de Pantaleón y las visitadoras y luego en el rol protagónico en Ocúpate de Amelia, 1990, de George Feido, El derrumbe, 2002, de Arthur Miller, ambas dirigidas por Ramón Núñez. El año 2005 actuó en Rompiendo Códigos, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, dirigida por Jorge Cano, director colombiano, 1983, en televisión ha desarrollado una amplia carrera en espacios humorísticos y teleseries tales como El milagro de vivir, El palo al gato, 1992, Marrón Glacé, 1993, Champaña, 1994, El amor está de moda, 1995, Fuera de control, 1999, Tentación, 2004, Gatas y tuercas, 2005, Viuda Alegre, 2008, e Infiltradas, 2011, desde la década de 2000 hectáreas incursionado en series y unitarios como Tiempo Final, en Tiempo Real, 2004 a 2006, Heredia, 2004, Loco por ti, 2004, Geografía del deseo, 2004, Reporteras, 2006, Volver a mí, también ha participado en el cine, Como son la comedia mi famosa desconocida, 2000, de Edgardo Bierechi y la aclamada cachimba, 2004, de Silvio Cayochi, principio de colegio, Helsinki, 2007, 2009, 2012, 2005, Gracias.